Le doy la bienvenida como cada viernes a mi amigo el búho, a quien tengo a mi izquierda en este caso. Amigo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Diego? Buen día para vos y toda la audiencia. Todo muy bien, por suerte. Contento con la llegada de la primavera. Sí. Hoy lo anunciamos que es el último día del invierno hoy. Exactamente. Se termina el invierno. Se terminó. Igual, viste, como el clima está loco, a veces tenemos como un invierno remanente. Así como hemos tenido días primaverales en pleno invierno, ¿no? También. Pero bueno, se agradece la llegada de esta nueva temporada. Yo igual creo que este invierno en particular fue, me parece, un poco más crudo que tal vez el del año pasado. Sí, estuvo bravo. Me parece que, y sobre todo en cantidad de días, tal vez el año pasado hizo el mismo frío, pero en mucho menor cantidad de días. Era uno o dos días y chau, se iba como ese frío extremo. La verdad que sí, estuvo bravo. Y bueno, y eso es lo que dicen ahora, ¿no? Que los fenómenos de clima significa que se exacerban las temporadas. En verano va a hacer muchísimo calor, hay que prepararse. Y en invierno, bueno, como decís, hizo mucho frío, bien intenso. Así que bueno, se agradece este clima de media estación, como dicen, ¿no? Sí. No morir de frío ni de calor tampoco. Bueno, amigo, vamos a hablar de educación y en este caso vamos a poner sobre la mesa un tema que está en la mesa hace mucho tiempo. Pero bueno, el domingo tuvo un nuevo capítulo que tiene que ver con esta presentación. Algunos dicen, no presentación del presupuesto, sino un discurso un poco más amplio. Pero sí nosotros nos vamos a meter en la rama y en la pata educativa y de educación que tiene este presupuesto 20-25, que bueno, tendrá que ser aprobado ahora por la Cámara. Exactamente. Vos lo dijiste, fue una no presentación de presupuesto o la presentación de un no presupuesto. Porque realmente desde dos planos se lo ha criticado. Primero desde el plano del show político que hizo, con una presentación en un congreso semivacío, solamente con la presencia de fanáticos de la Libertad Avanza, funcionarios y militantes que alentaban en las gradas, y con una presentación muy cargada de, bueno, agresiones, insultos a los demás miembros del congreso. Y a su vez también, ¿por qué dicen que es un no presupuesto? Porque tiene supuestos de imposible cumplimiento. En general, ya veníamos viendo que en un país con este nivel de inflación que hace ya décadas que sufrimos, estábamos acostumbrados a ver proyectos de presupuesto en donde la presentación tenía, a lo mejor, una estimación de inflación mucho menor a la que se esperaba, o en donde tenían una estimación de los ingresos menor a la esperada. Entonces, bueno, eso después les permitía al gobierno manejar con libre disponibilidad esos recursos excedentes. Bueno, en el caso de este proyecto de presupuesto, tuvo una nota saliente en presupuestos bastante fantasiosos, ¿no? Empezando porque pronostican una inflación de 18% para todo el año que viene, eso implicaría una inflación de 1,2, 1,3% mensual estable durante todo el año, veremos si eso se cumple, grandes economistas dicen que no, que es muy difícil. La otra es la estimación de un crecimiento... Igual, perdón, me quedo ahí como para no irnos y después olvidarme. La realidad es que yo no tengo recuerdo cuándo fue el último presupuesto que la pegó con la inflación. Y no, bueno... En la proyección, digo, ¿no? Hacía una proyección y terminaba haciendo pero cualquier otra cosa. Claro, es una técnica para, bueno, pisar el gasto para licuar, como decíamos, de la utilización de esta herramienta, de la licuadora, y es también una herramienta política, ¿no? Te decía, el otro elemento que es bastante criticado, que estiman un crecimiento del 5% del PBI, que es bastante irreal también, y bueno, y también estiman un dólar que termine el año 2025 a 1.207 pesos, que sería más bajo aún de lo que está ahora. Iba a chequear exactamente ese dato. Hoy el dólar, el blubo está en 1.250 pesos. Claro, esto sería un dólar oficial a 1.207. Bueno, y el dólar oficial está a 984,50. Por eso dicen muchos analistas económicos que fue un presupuesto con supuestos de imposible cumplimiento, y a partir de ahí hay muchas dudas, muchas preguntas respecto a cómo la previsión presupuestaria que se hace en distintas áreas es o no factible. O sea, si vos partís de un supuesto que es imposible, ¿cómo haces proyecciones? ¿Cómo te manejas en una crítica razonable? Bueno, pero eso pasa no solo con respecto al presupuesto en la parte educativa, pasa también, por ejemplo, con la parte del campo, que decían, la proyección que está haciendo, si no nos va a sacar la retención, o sea, los números no le dan de ninguna manera. Claro, todos los campos que pronostica el presupuesto son difíciles de analizar en estas condiciones, porque, bueno, porque al no cumplirse estos supuestos básicos del presupuesto, todo se desarma, digamos, ¿no? Y todos los números que vos armas, las estimaciones, las proyecciones que haces, son irreales. Es un dibujo en la arena que se borra con el primer viento que viene, con la primer disonancia entre lo que pronostican y lo que va a ocurrir en la realidad. Entonces, bueno, partimos de una base bastante compleja, y, yendo al punto concreto del tema educativo en general, hacemos un breve comentario, Diego. La cuestión educativa fue absolutamente ignorada en la presentación que hizo Miley. Si bien el presupuesto contiene partes dedicadas a la cuestión educativa, no hizo mención en ningún momento a educación, no hizo mención en ningún momento a universidades, y, por lo tanto, se ve también la poca prioridad que le da el gobierno a esta cuestión. Sumado a que hay un artículo bastante polémico que definió, a raíz de la emergencia presupuestaria en la que estamos viviendo, la suspensión de la aplicación de un artículo de la Ley de Educación Nacional que establece la obligatoriedad de financiar con un 6% del PBI la educación nacional. Eso fue muy criticado porque, por más que en otros gobiernos esta ley estaba vigente y no se alcanzaba el 6%, bueno, era una aspiración de deseo, se trataba de llegar a ese 6% con excedentes presupuestarios después durante el año. Ya el hecho de borrarlo del mapa, eliminar la aplicación de este porcentaje en la propia Ley del Presupuesto, da una pauta del poco interés que tiene el gobierno en la educación pública y en la poca bolilla que le dan desde la política de Estado a la educación en general, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece que va en consonancia también y es parte como de la misma línea que viene mostrando desde que asumió en diciembre del año pasado. Esto me parece que es un capítulo más o es algo más dentro de, evidentemente, ya una política de Estado. Porque no es una cuestión de, bueno, me quedó el presupuesto viejo que nosotros agarramos, que no pudimos, el nuevo, pero ahora en el que va a venir, que lo armamos nosotros. Digo, no hay excusa. Evidentemente es una forma y es una política de Estado. Claro, en el presupuesto se ven las prioridades de los gobiernos. Claramente la educación... Educación y ciencia afuera. No están las prioridades, lo dijiste recién también, ciencia también formó parte de este artículo en donde cortaron algunos artículos que obligan al gobierno a financiar el sistema científico-tecnológico. También hay preocupación en el sector científico por todo el estado de situación que hay, que está muy complicado, ¿no? Sí, sí. Y es esto, se viene viendo con decisiones y con cuestiones que tienen que ver con prioridades que evidentemente no están dentro de este gobierno la educación y la ciencia. Hablando, por ejemplo, de ciencia, el CONICET. El CONICET era uno de los lugares a privatizar en la famosa ley bases que estaba ahí adentro para sacárselo de encima. Después lo tuvieron que bajar. Hace un rato con Jorge, con Jorgito Moura hablábamos de Aerolíneas Argentinas. O sea, el CONICET entraba dentro de esa lista de empresas o de lugares a privatizar. Después lo tuvieron que sacar, pero la realidad es que lo tuvieron que sacar por una cuestión de presión. Pero una forma de sacárselo de encima sin privatizarlo es de financiándolo. Claro. Si vos le cortás la canilla, por más que después siga dependiendo del estado, no tiene nada para funcionar. Lo dejan morir por granición, ¿no? Claro. Tal cual. Si no alimentás el organismo con presupuesto, bueno, el organismo lentamente se va muriendo. Hay también distintas acefalías en espacios importantes de toma de decisiones del CONICET. Eso genera una paralización del organismo. Y, por supuesto, perder mucho tiempo, mucha inversión, mucha cabeza que se ha puesto y que ahora está todo colgando un hilo ante esta situación de crisis total que presenta la falta de prioridad que le da el gobierno a la ciencia, a la técnica, a la educación y a las universidades en particular. Vamos, Diego, a ver los números concretos, ¿no? Siempre acá nos jactamos de laburar analizando data fina. Por supuesto, tenemos nuestra opinión, nuestra lectura, nuestra visión, pero nos basamos en datos concretos. Como te decía, el proyecto de ley de presupuesto 2025 tiene en su redacción un artículo dedicado a la cuestión universitaria. Esto es así tradicionalmente. Tradicionalmente, el artículo 12 era el artículo que establecía los fondos para sistema universitario. Ahora, en este presupuesto 2025 está en el artículo 17, que comienza diciendo fíjase como crédito para financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales, la suma de, atención, a contar los numeritos, tres billones ochocientos cuatro mil doscientos sesenta millones cuatrocientos ocho mil ochocientos seis. Es un número de nada más y nada menos que trece cifras. Básicamente, para tenerlo así en números redonditos, ¿no? Son tres billones ochocientos millones de pesos para el sistema universitario. Este fondo se distribuye entre las cincuenta y siete universidades nacionales y además reserva una parte para que la Subsecretaría de Políticas Universitarias desarrolle ciertos programas y líneas de acción entre el sistema en su conjunto, ¿no? Claro. Uno dice, bueno, ¿cuánta plata que le dieron a las universidades? Tres billones ochocientos millones. ¿Qué más quieren? Es un montón de plata. Bueno, la preocupación del sistema está en que, lamentablemente, estos fondos van a ser insuficientes. Ya hay encendida una luz de alerta en todo el sistema universitario. ¿Por qué, Diego? Porque el Consejo Interuniversitario Nacional, que es la entidad que nuclea a los rectores de las universidades públicas, año tras año hace una reunión en donde elabora una previsión de presupuesto para el año entrante, la eleva al Poder Ejecutivo con una justificación de por qué necesita todo ese dinero y el Poder Ejecutivo en general otorga una suma que se acerca bastante a esta previsión que hace el Consejo Interuniversitario Nacional. Y la luz de alerta se encendió porque estos 3.8 billones que está estimando el Ejecutivo a entregar a las universidades son casi el 60% de lo que el Consejo Interuniversitario Nacional pidió como pauta mínima para el año que viene. O sea, el SIN fue a pedir 7,9 billones para el 2025 y el gobierno le entrega 3,8 billones. O sea, si lo trasladamos a meses, estamos hablando así muy brutamente a que el segundo cuatrimestre del año que viene empezamos otra vez con no hay fondo, no hay recurso. Así es. Digo, si en mi cabeza cuadrada traslado el dinero al año que viene, lo distribuyo en los meses, en agosto me quedé sin guita. Es así, Diego. Y tenemos que recordar que la situación actual del sistema universitario está atravesada por un gravísimo problema que es el atraso relativo de los salarios de docentes y no docentes universitarios. Lo hemos hablado en esta columna varias veces. Los salarios del sector universitario son los más atrasados de todo el sector público. Todo el sector público tuvo mejores salarios que el sistema universitario, que docentes y no docentes. Y vienen reclamando desde hace meses la recomposición de su salario. De hecho, este fue uno de los puntos clave de la ley de financiamiento universitario que está recién elevada al poder ejecutivo y que veremos si se veta o no. Pero además de ese problema de tener los salarios atrasadísimos de docentes y no docentes universitarios, las universidades nacionales hoy en día tienen presupuesto para gasto de funcionamiento para zafar. O sea, con lo justo. El agua le llega al cuello ya. Además, tienen... Sí, te olvidaste de una lamparita prendida y persignate porque se te fue el presupuesto... Exactamente. Te doy un ejemplo. El rector de Rosario, hablé ayer con él para informarme un poco de este tema, me dijo que ellos tienen para este año 12.000 millones de pesos de gasto de funcionamiento. ¿Sabés cuánto es solamente de luz de energía eléctrica? 2.000. O sea, es una porción grande. Estás hablando de, no sé, el 15% casi. Exactamente. Vos empezá a contar que luz, gas, alquileres, gasto de seguridad, gasto de limpieza, solo eso, que son gastos corrientes, cotidianos, para abrir y cerrar la universidad. Sí, y además que son gastos que no los pueden... Ahí no podés decir, bueno, lo achico, me achico... No sé, volvemos a lo que había pasado a principios de este año, tipo, bueno, che, no se usan mal los ascensores, sacamos las luces de los espacios comunes, tenés que empezar a recortar así. Claro, y además, eso te da la pauta de que no hay ni un peso más para invertir, para que las universidades, no sé, compren insumos, para que las universidades compren tecnología, a su vez tenés las obras de infraestructura absolutamente paralizadas, los programas vinculados a ciencia y tecnología, programas de extensión, programas de becas estudiantiles, todo eso está congelado, y la verdad que el sistema universitario está ante un grave, grave, grave problema. El cálculo que hacían algunos rectores era de que aproximadamente habían puesto el total de lo ejecutado hasta el día de hoy, o sea, toda la plata que le dio el gobierno hasta hoy a las universidades, ponen todo ese monto como total para el año que viene, ¿ok? Y si vos tenés una pauta de que todavía nos faltan, aproximadamente nos quedan 3 meses, ponele que tendremos un promedio de 4% de inflación mensual, son 12, más los 18 que preveen, que ya son irreales, ¿no? Sí, sí, ya estás hablando de un 30. Un 30, 40 para el año que viene, que roguemos, crucemos los dedos, que no sea más. O sea, le están pegando un hachazo a las universidades entre un 40, un 50% de cara a la inflación proyectada del año que viene, con la herramienta de la licuadora. De nuevo, licuadora, licuadora, licuadora. Hay unos números que compartió conmigo un especialista, se llama Javier Curcio, es un economista de acá de la UBA, es muy, muy bueno, analizando números del sector público. Él plantea que en el programa 26, que así se lo denomina, ¿no? Técnicamente, Programa de Desarrollo de la Educación Superior, para el 2024 hubo 3,037,492. Para 2025 se proyecta 3,950,443. Esto da una evolución nominal de 30%, ¿ok? Frente a los números de inflación pronosticados y a lo que resta de inflación, ya es un recorte severo. Pero hay que agregarle que los números de salarios universitarios no fueron recompuestos. O sea que todavía van a seguir arrastrando la pérdida que acumularon durante todo 2024. Un 2024 en donde tuvimos un mes de diciembre con 25% de inflación, un mes de enero con 20% de inflación. Sí, que ese mes de diciembre el gobierno no se hace cargo, te cuenta a partir de enero, pero tuvieron 20 días de diciembre. Exacto, entonces, los salarios docentes y no docentes, que aproximadamente tuvieron entre un tercio de pérdida, van a, a esa pérdida de un tercio, sumar otra pérdida de tercio más. La verdad que es una situación desesperante para todo el sistema universitario. Falta todavía para que el presupuesto se apruebe, falta que se empiece a discutir. Recién la primera semana de octubre está pronosticada la primera reunión informativa de la Comisión de Presupuestos en la Cámara de Diputados. Veremos qué pasa. Hubo una Comisión de Educación este día martes en el Congreso, en donde hubo reclamos de algunos diputados y diputadas de discutir esta cuestión. El presidente de la Comisión, que es Alejandro Finocchiaro, dijo, esto se discute solo en la Comisión de Presupuestos, vamos a discutirlo ahí. Así que se cerró la puerta a debatir las cuestiones educativas y universitarias en Comisión de Presupuestos, perdón, en Comisión de Educación. En Educación y va a Presupuesto. Va a Presupuesto y bueno, veremos qué pasa, ¿no? Hay estado de alerta y movilización, hay ya anticipado un paro docente y no docente para el 26 de este mes. Es el jueves que viene, ¿no? Exactamente. Hay también una reunión prevista del CIN para el próximo martes y miércoles. Entonces, en esa reunión se tomará una definición respecto a una posible movilización nacional, como fue el 23 de abril. Y también tenemos en carpeta la posible emisión de un veto por parte del presidente Milley respecto a la ley de financiamiento universitario. Sí, una ley que entró ayer, y bueno, son 10 días creo, si no recuerdo mal, que tiene el presidente para vetarla, ya a partir de hoy empiezan a correr. Claro, dicen, dicen, Diego, que el lunes el presidente Milley emitiría el decreto con el veto. ¿Ok? El texto del decreto dicen que ya está redactado, que es una decisión tomada. Yo creo que el gobierno se ha comido un costo importante con el veto a la ley de jubilaciones, que fue magnificado, amplificado por la escena bochornosa del asado para festejar que no le dieron un aumento de 17.000 pesos a los jubilados. Y bueno, que el gobierno, en este caso con el tema universitario, también debe estar evaluando el impacto que puede tener esta medida en sectores universitarios y en la comunidad en general, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Esperemos que este veto no se produzca y esperemos también que la discusión del presupuesto 2025 pueda recomponer un poco esta situación dramática que van a enfrentarse las universidades de cara al año entrante. Digo esperemos, cruzo los dedos, pero la verdad es que también frente a un gobierno que demuestra una conducta absolutamente irracional, que parece que se jacta, se regocija con pisotear los derechos de nuestro país, con pisotear una institución tan fuerte, importante para nuestro país como la universidad, con denigrar y denostar a la ciencia, a los científicos. Bueno, no sé qué podemos esperar, la verdad. Guardamos esperanzas todavía y esperamos que el tiempo nos dé la razón, Diego. Bugo, gracias por este rato con nosotros, buen fin de semana, nos reencontramos la semana que viene, ¿te parece? Bueno, Diego, muchas gracias y un saludo para la audiencia. Gracias.